En la Universidad de Sonora ya iniciamos el proceso de admisión para este 2016. La institución educativa más grande de Sonora te ofrece en su campus Navajoa Ingeniería Industrial y de Sistemas Químico-Biólogo-Clínico Ingeniería Civil Además de licenciaturas en Contaduría Pública Administración Mercadotecnia Y Derecho Para alumnos de nuevo ingreso, consulta el www.admision.uzon.mx La Universidad de Sonora ilumina tu futuro. ¡Gracias!